20 años de pedal, 10 como ciclista convencional y 10 más como integrante del programa paralímpico, le dieron a Álvaro Galvis el tiempo necesario para hacer historia en el deporte colombiano. La verdad a uno le da nostalgia un poco, cambiar de vida, pues ha sido toda una vida en el deporte, pero bueno, afortunadamente Colombia es referente y las cosas que vienen son muy buenas para el deporte colombiano. Dos títulos del mundo, medallas en Juegos Parapanamericanos y diplomas en Juegos Paralímpicos de Londres y Río de Janeiro, valieron para que Álvaro ingresara con méritos suficientes al programa que reconoce la pensión a nuestras glorias del deporte. Realmente es un beneficio muy importante para todos los atletas en Colombia, eso pues motiva, motiva que uno cuando está en una competencia internacional sabe que el Estado a través del gobierno nacional y a través de la ley del deporte, pues tiene este gran beneficio para todos los atletas colombianos. Y es que este santandereano de pura cepa ha sido ejemplo para muchos en el país. Su tesón, entrega y punto honor deportivo quedó plasmado en cada uno de sus pedalazos, sin importar si fue con dos o con una pierna. Lo importante era cruzar la meta primero y alzar los brazos en señal de victoria. A nivel nacional yo fui dos veces campeón nacional como convencional y como paralímpico desde el 2009 hasta el 2016 y ininterrumpidamente fui campeón nacional tanto de pista como de ruta. Hoy, con 48 años y muchas ganas de continuar, debe bajarse de la bicicleta de competencia, pero continuará en la recreativa, dedicando tiempo a su familia y siendo ejemplo para quienes lo miran como un verdadero ídolo del deporte. Fundamentalmente, pues a recuperar todo el tiempo que no hemos vivido en familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, compartir más tiempo en familia y bueno, también apoyar algunos, yo pertenezco a la Escuela Metropolitana de Ciclismo de Florida Blanca y ahí tenemos algunos talentos nuevos y bueno, aportar toda esa experiencia en estas nuevas figuras del ciclismo santandereano. El apoyo del gobierno nacional a través de Coldeportes fue clave para que este ejemplo de hombre pudiera realizar sus sueños y de paso llenar de gloria al país. Álvaro Galvis, Gloria del Deporte Colombiano.